Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo podcast, yo soy Joss Herrero y estoy con AG Prick, Motion Piece y Jey, y esto es The Planet Prick. Y bueno, en el podcast de hoy lo que vamos a hacer es tratar de un tema que muchos de vosotros y vosotras nos habéis estado pidiendo, que es del tema del Lego y el coleccionismo. Vamos a hablar desde qué tipos de coleccionistas existen, cómo quizás empezar a coleccionar Lego o un poco de todos los grandes secretos de los coleccionistas que conocemos por experiencias y cosas que nos han contado, o incluso un poquito de qué nos gusta coleccionar a cada uno de nosotros. Así que en este caso lo primero es dar la bienvenida a mis compañeros, aquí les mando un saludo enorme. Y bueno chicos, ¿qué tal ha ido todo? ¿Todo va bien? ¿Todo correcto? ¿Motion? Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Jey, bien, bien, todo bien, contentos de hablar de este tema que gracias a la magnitud que tiene Lego permite a diferentes coleccionistas hacer cosas totalmente, totalmente diferentes. ¿Vos, Adri? Yo, bien, porque como comenta Jey, pues el coleccionismo, quiera que no, tanto a fan de Lego como a no, siempre nos gusta coleccionar y más Lego, que nos da esa amplitud de licencias que es enorme, así que qué buen tema de conversación que este, que entre los cuatro, habla de este buen tema. Así que, Josh, da introducción al podcast. Pues nada, lo primero que vamos a hacer es un poquito hablar de cómo empezar quizás con el tema del coleccionismo de Lego. Aquí habría que entender que hay muchos tipos de coleccionistas, que luego hablaremos un poquito de ellos, pero básicamente es que depende de cada uno, ¿no? Realmente puede que seas una persona a la que le gusta la construcción y le gusten los sets, puede que colecciones minifiguras, pero un poco quizás la introducción de mucha gente yo creo que a día de hoy suele ser por las minifiguras, ya que suelen llamar mucho la atención. En este caso me gustaría preguntar a mis compañeros uno a uno a ver de qué son ellos más de minifiguras, de sets o de lo que es el conjunto. Así que, por ejemplo, en este caso, Adri, ¿qué eres más de solo minifiguras, de todo el conjunto o de construcciones? Pues yo directamente soy más de coleccionar directamente lo que me gusta. No tiro ni a comprarme un set muy caro solamente por las minifiguras o comprarme varios para tener variantes de esta o... Ni tampoco soy de comprar set por coleccionar las piezas. Compro lo que me gusta y al fin, poquito a poco, me voy haciendo mi propia colección. Es verdad que si tengo que destacar mi colección sería una de Star Wars y después de construcciones. ¿Tú, Fran, por ejemplo? No, bueno, mira, mi colección no sé si podría catalogarla como algo bastante raro, porque tengo un poco de todo. Principalmente mi principal enfoque son el tema de las minifiguras, porque como bien dijo Josh, En lo personal, el tema de las minifiguras es un gran atractivo visual, tanto para mí, seguramente para todo gran fanático. Me gusta buscar más que nada aquellas minifiguras que estén bien detalladas. ¿Sí? Por ahí hay algunas personas que coleccionan minifiguras, tanto por ahí que salen algún personaje que tanto quieren. Y bueno, a mí me enfoco más en eso. Y también, más que nada, el tema de construcciones. Por ejemplo, más reciente que tengo agregado a mi colección son el tema de las construcciones de pequeñas naves, ya sea de Star Wars, de Marvel o de Ninjago, de cualquier cosa. Pero me gusta coleccionar pequeñas naves en miniatura. Y por lo general, los que más se ven son, por ejemplo, en algunas revistas o en Polyvest. Así que, nada, tengo básicamente eso. Y en cuanto a línea, lo que estoy tratando de completarla son el tema de los mechas, que ya tengo, bueno, los tres principales de la primera wave. Y ahí estoy haciendo un poquito de movidas para poder conseguir los de la segunda wave. Así que, nada, básicamente eso es lo que más se enfoca el tema de mi colección, más que nada. ¿J? Bueno, básicamente, también a mí lo que me apasiona mucho son el tema de las minifiguras. Arranqué especialmente con eso y trato de conseguir minifiguras que por ahí son un poco clásicas o no, pero a mí me gustan y trato de conseguir, sobre todo trato de hacerme con las que sean de series de minifiguras. No es que quiera completar ninguna en especial, pero sí, si me gusta y puedo conseguirla, la agarro porque no la quiero dejar pasar. Y después, en cuanto a colecciones, también me coincido un poco con Fran, tengo un poco de todo. Tengo algo de chiquito de Star Wars, tengo de Jurassic World, tengo de, bueno, el set de Lego Ideas, tengo City, tengo Friends. Tengo un poquito, un poquito de todo y la verdad que en realidad a la hora de comprar y agrandar mi colección se basa en lo que veo y si me gusta lo compro. No es, digo, no, esta franquilla no me gusta y por eso no la compro. La verdad que quizás lo que me permitió hacer esto on motion es ver el set un poquito más allá en cuanto a piezas, en cuanto a minifiguras. Y eso hace que por ahí un set que no le gusta por ahí a todo el mundo, como por ahí un set de Lego Friends, a mí yo lo veo potable como para que me da recursos para hacer lo que hago. Y bueno, terminan formando parte de mi colección y estoy contento, no es que los tengo por acá atrás armados, o sea, no los escondo. Así que bueno, Josh, imagino que a vos te gustan los superhéroes, ¿no? Sí, bueno, sobre todo lo que más creo que he coleccionado al fin y al cabo siempre han sido los superhéroes. Tengo un montón de sedes, tanto de Marvel como de E.C. Y bueno, también tengo muchas cosas de Star Wars, aunque llevo tiempo que no compro nada nuevo de Star Wars porque casi todo lo que me gustaba eran cosas más un poco diferentes, ¿no? A lo mejor el copypaste que suele haber de, por ejemplo, X-Wings, pues tengo uno y ya está. Halcones incluso tengo dos. Pero generalmente, por ejemplo, los sets que más me llaman la atención serían, por ejemplo, el de la resto de Palpatine, que lo tengo guardado como lo empaño. Las naves que sacaron de Cotor, de Knights of the Old Republic. Me encantaba todo lo que tenía que ver con el videojuego y con ese lore. Y ahora, aunque forme parte de leyendas y no todo sea canon, la verdad que eran como esas figuras que querías tener desde que juegas al juego, ¿no? Darth Revan, Chantelle, no sé, paridas muy buenas que habían. Pero al final, lo que digo, al final tengo un poco también de todo. Yo creo que lo bueno y la magia del ego, ¿no? Es que a lo mejor empiezas, te especializas a lo mejor en superhéroes y a lo mejor ya tocas algo de Star Wars, de repente, ¡pam! Te vienen Minecraft, empiezas con Minecraft. Te vienen incluso cosas de Jurassic World porque te llaman la atención. Al final, realmente estoy muy disperso porque tengo vidillo, tengo series de minifiguras, tengo los Looney Tunes, tengo un montón de cosas al final. Pero, por lo que digo, lo que al final me gusta es coleccionar el pack al completo, ¿no? Desde series de minifiguras que en su momento me han gustado mucho, como Harry Potter o la de DC, que por ejemplo es muy buena, o la increíble serie que tuvimos de Marvel, el Disney Plus, o sea, de lo mejor que he visto también en la gama. O incluso tirando de otras cosas como pueden ser, lo que digo, a veces más pronto se echen. Sí que es verdad que las minifiguras me suelen gustar y tal, pero suelo ser más de buscar un set en conjunto completo, que a lo mejor ir, por ejemplo, hay gente que compra los sets para Star Wars, que hace las naves, vende las minifiguras, hay gente que los compra por las minifiguras y vende las naves. Yo normalmente me gusta quedármelo todo por colección. Pero bueno, un poquito ahora el debate, ¿no? Lo importante de esta parte sería un poco de hablar de cómo quizás a una persona interesada en Lego, ¿no? Cómo le podríamos, a lo mejor, aconsejar un poco para empezar a coleccionar Lego. Yo creo que aquí es una cosa que podemos dar todos nuestras opiniones y, en este caso, lo primero que diría es que también depende de eso, ¿no? De cómo quiera esa persona coleccionar Lego. Si lo que más le llaman son las minifiguras, obviamente yo creo que, en este caso, el punto de entrada normalmente serían las buenas series de minifiguras que suelen haber, ¿no creéis, chicos? Es una ventana gigante el hecho de las series de minifiguras, porque tenemos personajes clásicos, personajes de referencias a películas y series, cuentos. Y la verdad que están muy buenas, sobre todo, o sea, imaginemos desde la primera hasta la 21, de lo que vendría a ser Lego, de minifiguras de Lego, particularmente sin ser de ninguna franquicia. Hay para todos los gustos, o sea, y después, bueno, ¿para qué fanático de Disney? O sea, tener la posibilidad de tener dos series de minifiguras o incluso de los Simpsons, de Harry Potter, o sea, las minifiguras es, creo que, el mayor universo que tiene Lego. Y la verdad que quizás para alguien que no tiene nada y le llama la atención, es un buen puntapié para hacerse con Lego. No sé qué opinas vos, Adri. Yo opino que sí, que es verdad. Lo mejor para, si quieres terminar verdaderamente una colección, es una serie de minifiguras. Saber por cuál vas e intentar completarla entera. Yo, por ejemplo, la única serie de minifiguras que he completado ha sido la 21, la serie minifigura número 21. Y algunas que eso se me han quedado por una o dos minifiguras, como la serie de Harry Potter, por la de Grindelwald, que es imposible de encontrar, y cosía así, pero principalmente, quiera que no, las minifiguras son los que le da miedo a un set. Porque, por ejemplo, oye, como ha comentado para el stop motion, o la variedad que tiene Frank, quiera que no, es lo que te impulsa a tener una buena colección. No tienes que centrarte en algo... Oye, me gusta Star Wars, pues solamente voy a comprar de Star Wars y nada más de Star Wars. Si te interesa un set de Harry Potter, de Jurassic World, de Monkey Key, de Heidenside... Cómpratelo, si te gusta, te gusta, y lo tienes ahí como una pequeña colección externa, ¿no? Pero si verdaderamente quieres terminar completamente una colección, creo que las mejores y las, entre comillas, baratas, son las series de minifiguras. No sé, Frank, ¿tú, por ejemplo, qué opinas? Sí, la verdad es que creo que coincido con todos ustedes. O sea, el tema del enfoque principal, el tema de coleccionar minifiguras, series de minifiguras, creo que está especialmente para eso. Porque por ahí, la oportunidad que te dan la serie de minifiguras es, por ahí, como vimos recientemente en la serie de minifiguras de Marvel, ¿sí? Esas minifiguras que vemos en esa serie, no sé si vayan a aparecer en algún set. Entonces, yo veo que el tema de las minifiguras, la serie de minifiguras, es una gran oportunidad para sacar ese tipo de minifiguras, ya sea personajes exclusivos o que tengan alguna cierta cantidad de detalle. Yo creo que principalmente eso yo le veo el enfoque, porque tenemos un montón, una gran cantidad de minifiguras y más que nada las que son así, no en cuanto a una franquicia en específico de minifiguras, sino las que son oficialmente por Lego. Creo que ahí tenemos una gran variedad de cosas representando alguna temática en específico. Así que, nada, yo creo que si sos más por el lado del coleccionismo de Lego, por el lado de las minifiguras, creo que la serie de minifiguras son un gran motivador para poder empezar a coleccionar. Y bueno, una de las cosas en este caso que creo que sería importante tratar es el tema de que al final depende mucho de cómo la persona quiera empezar. O sea, si la persona está interesada en minifiguras, obviamente es lo que estábamos comentando, creo que la serie de minifiguras son el punto de entrada perfecto. Si están interesadas en sets, probablemente lo mejor sea quizás empezar por la temática que más te llame la atención. Hay mucha gente que, por ejemplo, en su momento, o aún a día de hoy, por el tema de videojuegos, vio que había sets de Prince of Persia y busca esos sets antiguos. Normalmente el problema es que, mi consejo, busquéis, a no ser que sea algo que de verdad os llame mucha atención, busquéis algo reciente. Porque los sets antiguos muchas veces llegan a unos precios un poco desorbitados, por ejemplo, de sets incluso de licencias que ya han pasado a mejor vida, como lo que digo, Indiana Jones tiene sets realmente ahora caros por el tema de la antigüedad, de que ya no están. Y probablemente, si en algún momento os gusta Indiana Jones y por la nueva película relanzar unos sets nuevos de Indiana Jones, quizás sí que sería un buen punto de entrada para coleccionar Indiana Jones, pero porque lo viejo al final, como ya está descatalogado, no lo puedes conseguir en tienda, tirando de segunda mano a lo mejor o demás. Pero claro, si eres coleccionista, coleccionista, que lo buscas nuevo, ahí los precios a veces se van. Sobre todo en Star Wars, creo que es una de las cosas que más revalorización al final tienen. Ahí Adri creo que podrá aportar su granito de arena, pero hay sets de hace 4 o 5 años que a lo mejor valían 30 o 40 euros y ahora están a lo mejor a 200, 300. Y ya con un halcón milenario, por ejemplo, de los primeros o esto, o el destructor imperial antiguo, es que a veces están casi a 2.000, 3.000 euros algunos de esos primeros 6 de Star Wars, ¿no? Entonces, claro, realmente aquí al final es un poco también el tema de tener claro qué quieres empezar a coleccionar dentro de lo que sería la Lego, ya que aparte de las temáticas, las series de mi figura, por lo que digo, tienes un gran abanico de posibilidades. Y ahora, ya aprovechando que estamos aquí los cuatro, ¿no? Un poquito para la gente a lo mejor tanto de Argentina como de España, ¿no? Por ejemplo, chicos, aquí pregunta a los argentinos. ¿Cómo normalmente allí la gente puede adquirir Lego de manera más sencilla, más económica? ¿Qué truquillos tendríais a lo mejor para esa gente? Lo triste, lo más económico y por ahí más accesible puede llegar a ser para poder conseguir set de segunda mano. Hay mucho mercado últimamente que creció y te da la posibilidad de conseguir lindos set a buen precio y la verdad que hay gente que se nota que colecciona y más o menos respeta los precios. Creo que eso es lo principal como para poder conseguir set quizás no tan actuales a buen precio. Y después, en cuanto a la actualidad, depende de alguna juguetería que vayas y encuentres algún set. Pero bueno, volvemos a recalcar lo que quizás dijimos en otros podcasts. La devaluación de nuestra moneda en cuanto al dólar hace que un set que, no sé, que valga 10 euros o 10 dólares, acá termine valiendo 40, 50. Y a veces es difícil de conseguir. Yo particularmente lo que yo hago es dejar pasar, no sé, que pase un tiempito, unos meses, un año o dos y por ahí ya podés conseguirlo en un precio más acorde a lo que salió en su momento. Es un poquito complicado, la verdad, porque yo me fijo más que nada en la página de Mercado Libre, que seguramente tanto los de Argentina como de México y en algunos otros países saben cómo es esa página. Pero, nada, básicamente lo último que vi, así más reciente, en cuanto a nego, serían los sets de Shang-Chi. Obviamente publicados en la página de Mercado Libre. Si vamos a otra página, sí, obviamente pueden estar los sets, pero obviamente a precios, la verdad, yo en mi caso no me lo puedo permitir, porque son realmente bastante caros, la verdad. Y, nada, básicamente sería eso en cuanto a ese punto. O sea, yo si quiero conseguir, por ejemplo, alguno de los sets más viejitos, por así decirlo, trato de buscarlos así de forma de segunda mano. Por ejemplo, yo tuve una primera experiencia gracias a Jay, porque yo la verdad que ni tenía idea de eso. Con todo esto del tema de segunda mano y todo eso, el único set que pude llegar a conseguir a un muy buen precio fue uno de los primeros sets de Star Wars, allá por el año 1999, de Star Wars, el Land Speeder. Ese la verdad que lo tengo como una joyita, porque la verdad que, obviamente, no vine con caja y todo eso, pero sí me vino con instrucciones. Y la verdad que estaba, al ser de segunda mano, estuvo bastante bien, sí, estuvo bastante cuidado y todo eso. Las minifiguras también, me sorprendió, pensé que iba a tener algún rajuño o algo medio rayado en cuanto al torso, pero no, la verdad que me sorprendió. Así que, nada, eso sea en cuanto a experiencia. Después también, alguna pequeña aportación para poder empezar a coleccionar LEGO. Lo que yo les dije al principio, yo trato de buscar más que nada por ahí para tratar de coleccionar minifiguras o construcciones, trato de optar por el tema de los Polybags también. También, porque es una de las formas que yo veo más accesibles, más que nada acá en Argentina. La opción de los Polybags es una forma más accesible para poder conseguir ya sea construcciones o, más que nada, minifiguras también. Si no, también está la otra opción, que es las revistas, que acá tengo, bueno, lo tengo todo guardado en una bolsa y tengo una gran cantidad de revistas. También, las revistas que llegan acá a la Argentina no son las más recientes. Para que se den una idea, son las revistas que salieron allá en el 2018, si no mal recuerdo, pero vienen de México, obviamente. Así que, nada, porque yo vi muchos comentarios en mi canal que me decían ¿Por qué no subís la review de las revistas de Marvel? Y es como que me da un poquito de vergüenza o algo así por el estilo. Pero bueno, ya voy a traer, ya voy a ver a ver qué hago para poder conseguir eso. Así que, básicamente, eso es lo que yo hago para tratar de coleccionar LEGO, ya sean Polybag, minifiguras, revistas, todo lo que sean. Así que, básicamente, es eso. ¿Adri? Yo, que últimamente para comprar LEGO ya he llegado al punto de que lo tengo en el modo fácil. Aquí en España no están los problemas que, por ejemplo, hay allá en Argentina. Y, por ejemplo, aquí viene al precio real. Son cosas que me joden mucho porque no entiendo ahí el problema de estar tanto en Argentina como en otros lugares. Pero claro, entre que eso y que ahora puedo trabajar, pues ahora sé que viene un set que a mí me gusta a la tienda LEGO, pues cojo, voy y me lo compro. Esa, ya lo tengo así como que de fácil. Pero para ponerme un poco en situación, voy a ponerme como hace cinco años atrás. Yo iba ahorrando poquito a poco con lo que iba consiguiendo y me compraba un set. También tiraba mucho de segunda mano y de Wallapod y de cosillas así por el estilo. Y lo típico, si tengo un set grande y si actualmente tengo por aquí detrás mí alguna nave o algo así, son navidades. No eran sets que yo me compraba, eran sets que me regalaban. Toda, cada nave, cada nave diferente es un año. Y además se nota porque una es del episodio 6, una es de Rogue One, una es de Han Solo. Como cada año, siempre ha habido una película de Star Wars, pues cada año he tenido una nave. Porque cada año es una navidad. Básicamente, cada vez que miro una nave, me acuerdo de una navidad diferente. Directamente, ATAT, navidad. Las lanzaderas, todas navidades. El castillo de Hogwarts, navidad. El U-Wing, navidad. El X-Wing, navidad. Son todas navidades. Yo, los set grandes que tengo son eso. Tu día favorito del año es navidad, imagina. Halloween, no menos, pero sí navidad. A mí navidad siempre me ha gustado mucho. El frío, el estar en la mantita ahí viendo las películas, los especiales navidades. Me han encantado siempre. Y claro, quiera que no, yo siempre tengo ya la costumbre de saber que viene un Lego grande, ¿no? Y lo bueno que eso, ya gracias al trabajo, pues puedo coger y decir, mira, Adrián, te has visto Bad Bash, tienes un dinero, te has guardado tu dinero para otras cosas, me voy a comprar el set y, ahora quiera que no, me puedo permitir esos sets que antes yo me permitía gracias a las navidades. Pues, ahora quiera que no, un trabajo ayuda mucho. Tampoco es, tengo un trabajo, me gasto todo el sueldo en Lego, en toda la wave de Star Wars. Porque, quiera que no, a mí me encantaría tener, como a cualquier persona, la wave de su serie favorita. Es como si, ahora viene Lego Indiana Jones, que eso nos encantaría a todos. Y digo, bueno, todo el partner, ahí, a Lego Indiana Jones. Pues, no, por ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera 15-14 años, lo más seguro es que me hubiera podido permitir la cajita chiquitita de 15-20 euros y si hay un templo o algo así, a navidades. Más o menos siempre he ido así y todo lo del medio, me lo he quitado del medio, valga la redundancia. En fin, ¿Jos? No, yo básicamente creo que es lo que tú has dicho. Aquí, realmente en España, tanto en las tiendas Lego como en segunda mano, ya has dicho, por ejemplo, Wallapop y demás, al final eso y algunas tiendas, ¿no?, fidelizadas. Por ejemplo, yo, así de tiendas que se me ocurran, Discover Bricks, por ejemplo, que está bastante bien por el tema de precios, los talleres que hacen, Óxido Verde, por ejemplo, de Valencia, que tiene unos precios muchas veces competitivos. Incluso lo que digo, sets antiguos tiras al final de eBay o incluso novedades Amazon, las que... El tema aquí es que la Lego Shop a veces tiene sets exclusivos durante un tiempo, entonces si quieres tenerlos de salida tienes que pasar por la Lego Shop, que al fin y al cabo tiene siempre el tema de los puntos VIP, que también es una manera fácil, ¿no?, de ganar puntitos para algún regalo extra, para incluso descuentos en futuros pedidos, o sea, depende al final de... de... también donde vivas en España. O sea, si vives cerca de una tienda Lego siempre estará súper guay, que vayas, que te lo pases bien, incluso te pueden asesorar en mil cosas porque son unos cracks todos. Y al final ha estado divertido. ¿Que no tienes tienda Lego cerca? Pues si tienes alguna tienda que venda Lego en físico, puedes ir y verlos, que siempre al final mola, o puedes tirar de la Lego Shop Online, que funciona bien. Para cosas ya quizás más quirúrgicas, ¿no?, como puede ser algún set antiguo que quieres tener por coleccionismo, porque lo estás buscando alguna minifigura, alguna parte, yo siempre recomiendo Bricklink, que creo que es la mejor manera ya para affolds o coleccionistas de conseguir cosas de Lego, ya que aparte de los precios, lo que digo, hay cosas que no llegan a España, y se quedan, por ejemplo, en América o 6 de convención. E incluso gracias a esa web, pues podemos conseguir ese tipo de cosas. Al fin y al cabo es otra herramienta, ¿no?, para poder ampliar las colecciones o poder empezar una buena colección de Lego. Y bueno, yo creo que con esto habréis visto un poco España, el tema de Argentina, cómo está gestionado lo de quizás el comprar Legos y demás. Así que ahora vamos un poquito a hablar de otro tema bastante divertido, que es el tipo de coleccionistas, ¿no?, de Lego que solemos encontrar. Así que vamos con ello. Y continuando un poquito con lo que sigue en el podcast, como adelantamos, vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de coleccionistas que nos hemos cruzado, que hemos conocido, que vemos a diario por ahí en diferentes redes sociales. Lo que tiene bueno de Lego es eso de la posibilidad, como dijimos también al principio, la posibilidad de gente que le guste coleccionar set, gente que colecciona minifiguras. Y una vez, hablando ya de set, tenemos el mayor abanico que tenemos diferentes franquicias, ya sea por películas, por set clásicos para alguien que está armando una ciudad. Tenemos modulares, tenemos técnic. No sé, Yosh, por ahí, para vos, ¿cuáles son los principales tipos de coleccionistas que soles ver o cruzarte por esta vida legoriana? Yo creo que principalmente, o sea, por ejemplo, lo que yo he conocido a lo largo de mi tiempo como Affle, yo creo que lo que más podríamos ver es, desde los coleccionistas que de cualquier temática en concreto coleccionan las solas minifiguras, por ejemplo, a nivel de Star Wars hay muchos coleccionistas que coleccionan el cómputo global, ¿no? O sea, naves, escenas, todo lo que son los sets y completos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Star Wars quizás tiene ese mercado tan especial de las minifiguras porque hay gente que puramente se dedica a coleccionar las minifiguras. Por el tema también de lo que hablamos, el espacio al final es muy importante y Star Wars tiene un gran abanico de sets, igual que, por ejemplo, superhéroes. Y al final, si tú coleccionas solo minifiguras, puedes, por ejemplo, ponerlas en los típicos cuadros de Ikea o, por ejemplo, en estanterías y meterlas todas con un orden o en pequeñas vitrinas y te caben muchas en poco espacio. Los sets realmente ya te ocupan a lo mejor el tener vitrinas o tener a lo mejor incluso una casa entera para tu colección de Lego. Expuesta, por lo menos, a lo que la guardes en cajas. Entonces, por ejemplo, yo creo que lo más normal suele ser el tipo de coleccionista o bien de minifiguras o bien de sets completos y tal, que le gusta exponerlo y demás. También hay gente, también conozco, por ejemplo, gente como Usar, que es un chico de Valencia, que él literalmente lo que colecciona es la caja completamente cerrada. Él tiene como un almacén y ahí tiene, por ejemplo, todos los sets que han salido de Star Wars, desde hace cinco años atrás, él los compra y los expone como una especie de fundita a cada caja y los deja coleccionados como en baldas y tal, como simplemente estanterías llenas de puzzles, pero llenas de Legos sin abrir. Luego hay gente que, por ejemplo, Brickhead, que pasó por el podcast, ¿no? Que coleccionaba mejor una gama en concreto, como pueden ser los Brickhead, que están bastante divertidas o la gente que está, por ejemplo, coleccionando pets, gente que, como bien, por ejemplo, Motion ha dicho, ¿no? De polybags, al final. El tema es que el abanico de coleccionistas yo creo que es muy variado, ¿no? Porque hay desde gente que suele coleccionar series de mis figuras, gente que toca una temática y la colecciona, por ejemplo, yo soy mucho de superhéroes y muchos de mis amigos de Valencia coleccionan puramente superhéroes. Algunos Marvel, algunos DC y algunos ya el conjunto. Luego hay gente que le gusta, por ejemplo, coleccionar para hacerse su ciudad. Es una de las cosas también creo que más destacadas en comparación a lo otro, ¿no? Que les gusta comprar o crear sus propios modulares y montarse una ciudad de Lego. Así es un poco, a grosso modo, lo que más suelo ver. Hay gente que se centra en licencias, por ejemplo, Hide and Sight, lo que hemos dicho, Harry Potter, que se compra tanto seis de Harry Potter como las colecciones de minifiguras. Al final, lo bueno de los coleccionistas es eso, ¿no? Tenemos los coleccionistas que tienen ya un gran valor adquisitivo, que buscan comprar todo. Gente que está empezando, le pica la curiosidad y lo que digo, no va a comprar todo, sino a lo que le gusta. O, por ejemplo, incluso gente que colecciona, que eso me hizo mucha gracia, pero por un colega que es Colette, que él colecciona de X personajes todas las minifiguras que hay de ese personaje. Pero a lo mejor son incluso variadas, porque, por ejemplo, le encanta Chris Pratt y colecciona las minifiguras de Star-Lord y las de Owen Grady. Entonces, claro, tiene algunos seis de Jurassic World, tiene algunos seis de Marvel, pero lo que le gusta son los personajes que han interpretado en el cine, ¿no? A los personajes que luego ves aparecer en Lego. Y aquí colecciona a Samuel Jackson, o sea, tiene un montón de set. O sea, tenemos de Star Wars, tenemos de Marvel, hay un montón de... No sé si será, perdón por meterme, ¿no? Quizás uno de los actores que más minifiguras por ahí variantes tiene, ¿no? No sé, o sea, realmente, a ver, Samuel Jackson tiene a Mace Windu en Star Wars y a Nick Fury, que Nick Fury tiene solo cuatro versiones, o sea, ya Owen Grady, por ejemplo, ya tiene más. Diego, en cuanto a diferente personaje, porque también está el Doctor, que ahora no me acuerdo, que es de Jurassic Park, que también lo hace Samuel Jackson y está la minifigura. No, 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 no. El actor, ¿cuál? El que aparece, el que gestiona todo lo que es el tema del parque, de Jurassic World. No, 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 no es Samuel Jackson. En Jurassic Park, en la primera, es Samuel Jackson. Te pido mil disculpas, yo me... Algo como que no me metí listo, sí. Sí, pero eso, por ejemplo, ese creo que solo tiene una figura, es lo que te digo. O sea, Star Wars, por ejemplo, ya hemos tenido como cinco o seis versiones, más la micro. Y lo que digo, está también Emmett, que Emmett hemos tenido un mogollón... Es que solo por Emmett ya gana de goleada el Chris Pratt, o sea, es lo que te digo. Emmett ha tenido... Lo tenemos en versión mariachi, lo tenemos en versión infiltrado, lo tenemos en versión... Es un spoiler muy grande, pero lo tenemos en versión... O, O, eh, What If, ¿no? Y al final tenemos un montón de minifiguras de Emmett. O sea, y por ejemplo, alargas eso. Sí que es verdad que lo que digo, Samuel Jackson, en algún momento yo creo que sacarán, obviamente, más Nick Fury, sacarán más personajes. Pero justamente, claro, de Jurassic World, en Jurassic Park, como salía, no era de los principales. Era un personaje importante dentro de la trama de la primera película, ¿no? Porque era uno de los científicos tochos del parque. Pero igual que, por ejemplo, luego al Doctor Wu, sí que lo hemos visto en Jurassic World, que creo que es la miniconfusión que había tenido ahí en un momento motion. Y claro, el otro, directamente, pues es el pobre que coge, se lo pillan los raptores, se lo meriendan y ya está. O sea, no ves ni la muerte. O sea, ves luego el cadáver y te quedas en plan de... Qué bonito, pobrecito, ahí ha muerto. F en el chat. Este hombre no muere en las... Por cierto, este hombre no muere en las películas, eh. Fijaos. Miradlo de Mace Windu. Yo no lo veo morir. En Jurassic World sí hay evidencia. O sea, en Jurassic Park tenemos evidencia de su muerte. Pero en la de Star Wars, ¿no? Con todo lo que pasó luego en el manga, que está vivo y tal. Pero bueno, que no lo ves morir tampoco. O sea, es un tío que le gusta evitar su propia muerte en las películas. Muere o lo que sea, pero no lo ves en pantalla. Eso es muy top también. Pero bueno, el tema de colecciones al final, por ejemplo, yo qué sé. Una de las cosas que yo más he visto de tipos de coleccionistas generalmente suelen ser ahora mismo los de Star Wars. Creo que Star Wars está siendo una de las licencias que más colecciona la gente. Eso, por ejemplo, Adri, tú que has conocido incluso... Bueno, estuviste en casa de José, ¿no? Que él es muy coleccionista de todo eso. Yo pienso que el coleccionismo de Star Wars se basa mucho en lo que te guste en sí la saga. Pero claro, esta tiene un abanico tan amplio que puedes tirar por lo que tú quieras. Puedes ir a por la trilogía original, a por las precuelas, a por las secuelas, a por las películas aparte, a por las series. O directamente, o porque te gustan las naves. Yo qué sé, ¿te gustan los rebeldes? Pues pasa por todas las variantes de naves de rebeldes. Te gusta el imperio, la primera orden, la república, la federación de comercio. Es que tiene tanta amplitud a la hora del coleccionismo, a la hora de decir, pues mira, me gusta Darth Vader. Pues me voy a comprar todos los seres de los que venga Darth Vader o venga relacionado a él. Pues me gustan los clones. Yo veo vídeos que se me cala boca al suelo y digo, what the fuck, cuánto dinero, ¿no? Porque solamente se compran imperiales. Pero sed tripe tíos. Básicamente veo como 30 AT-STs, 20 AT-ATs y ristras y ristras y ristras de clones. Es increíble, toda una mesa entera llena de minifiguras de clones. Es según lo que a ti te guste. Hay gente que le gusta coleccionar por lo que representa, por el personaje o por la saga o por la escena. Yo, por ejemplo, me gusta más por las naves y por lo que me gusta y todas esas cosas. Pero es que hay gente que compra por eso. Pues yo qué sé, imagínate, me gusta la escena del yo soy tu padre. Pues me voy a comprar todos los seres que tengan que ver con eso. Me gusta o no me gusta el ego. Me lo voy a comprar porque me gusta. Yo qué sé, algo así. No sé si me explico. Tiene un abanico muy amplio. No es me gusta Haydensei, punto. Es me gusta el imperio o me gusta la trilogía original o me gusta otra cosa. Tiene tanto por dónde elegir que eso. Por eso será la colección más grande de la saga más coleccionable de todas. No sé si me explico. Sí, sí. Además, lo que tío, es un poco lo que tú has dicho, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor simplemente le gusta coleccionar los Sith y los Jedi o las minifiguras que tengan que ver con la serie El Mandaloriano o incluso si sacan alguna serie Atsoka, a lo mejor buscan coleccionar lo que tenga que ver, ¿no? Con esa licencia o con una serie en concreto o una película, Rogue One. Pero sí, al final es un poco eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos visto gente que colecciona Lego Friends. Hemos visto gente que colecciona 6 de Lego Seidias. Gente que le gusta al final un poco de todo. Hay gente que se centra en temáticas como Space. Al final yo creo que aquí la gran diferencia, ¿no? Es un poco lo que determina quizás a lo mejor es lo que digo. También puede ser un coleccionista, un niño pequeño que le encanta Ninjago y va coleccionando poco a poco sets y va haciendo su colección. Es igualmente un coleccionista al fin y al cabo. Juegas con ellos o no, pero al final todos lo que buscamos a lo mejor es de una cosa que nos gusta o nos llama la atención. Pues poco a poco no ir recolectando, ir juntando y con eso es lo que digo. A veces tiene el mismo valor una colección con 30 figuritas de Ninjago que una colección con millones invertidas en Star Wars. O sea, para... yo que sé, yo de pequeño valoraba muchísimo cada una de mis figuras y es algo que a día de hoy sigo haciendo. O sea, incluso si puedo ahora a lo mejor sí, me puedo permitir una segunda copia o lo que sea de alguna o algún set de más. Pero siempre al final es, ¿no? Esa cosa de no compro para especular, sino que compro, abro el set, disfruto el montaje, me lo paso en grande, lo dejo organizado en su sitio. O simplemente por tener una figura, la ilusión de, wow, es que quiero más la figura que el set. Pero compro el set, pero quiero más la figura, por ejemplo, de Overwatch. Me paso mucho con el Reaper que venía en uno de los sets, que venía simplemente con la colita hasta de sombras. Que lo podía haber comprado aparte y ponerlo en un Reaper repetido, pero lo quería, sí. Y luego ahí venía Pharah, venía Winston y al final por su misma manera, ¿no? De ir ampliando colecciones. Así que al final es lo que digo, yo creo que el tipo de coleccionista lo determinamos cada uno más que otra cosa. Y bueno, aprovechando este momentito, ¿no? Antes de pasar a la siguiente sección, ¿qué tipos de coleccionistas sois vosotros los que nos estáis mirando o escuchando en el día de hoy? Dejádnoslo en comentarios para también saber un poquito más de vosotros. Y bueno, ahora vamos con una sección que ya estuvimos más o menos repartiendo y hablando un poquito a lo largo de todo el podcast. Que es el tema de la colección de las minifiguras. Que bueno, como bien dijimos, el tema de coleccionar minifiguras es uno de los puntos más fuertes para algunos coleccionistas. En mi caso, como mencioné, el tema de coleccionar minifiguras por parte de los Polybugs, creo que es una de las cosas que más suelo frecuentar. Más que nada por eso, por el tema de las minifiguras que son así, por ejemplo, más detalladas o algo así por el estilo. Sino también otra de las opciones que puedo llegar a más o menos coleccionar son por parte de las revistas. Que también las revistas son una de las formas más accesibles, por así decirlo, de poder conseguir alguna de las minifiguras. Pero bueno, después también tenemos una de las cosas más comunes con respecto a LEGO. Son el tema de la serie de minifiguras. Que tenemos un gran amplio, un gran catálogo de minifiguras. Porque tenemos muchas series, tanto que son así más o menos originales de LEGO, sino que también tenemos unas que son más oficiales por algunas licencias o algo así por el estilo. Así que ahora quiero hablar un poquito con ustedes, chicos, hablando un poquito con respecto al tema de las minifiguras. Cuáles son sus series favoritas y bueno, qué me pueden comentar un poquito con respecto a las minifiguras. Por ejemplo, ¿Jay? Sí, sí, como dije al principio, es mi punto débil las minifiguras de LEGO que me ha hecho comprar, como dijiste, algún polybag, incluso algún set como para tener esa minifigura. Pero bueno, nada, o sea, principalmente hablando de las 21 series de LEGO de minifiguras. Quizás una de las que más me gusta es la de LEGO Monsters, que creo que es la 14, que vienen diferentes monstruos. Tenemos a un Frankenstein tocando la guitarra, al Hombre Lobo. Quizás esa por ahí es la que más me gustaría en algún momento completar. Y después, de todas, de todas, de todas, más de la mitad son minifiguras que me gustan. Algunas tengo la posibilidad de tenerlas, otras están muy, muy lejos. Lo que recientemente estoy tratando de conseguir son los astronautas clásicos de LEGO Space, que gracias al set de LEGO Movidus, tuve las cuatro, el amarillo, el rojo, el blanco y el rosa. He podido hacerme con el rojo, ya tengo ceñado el negro, y después me faltarían las figuritas difíciles del naranja, el verde y el gris, que son muy, muy difíciles de conseguir, sobre todo por exclusividad. Pero después nada, después me gustan muchísimo las series, por ejemplo, de Los Simpsons, que tengo varias por suerte. Me gustan las de Harry Potter, que también he podido conseguir, las de Leo Batman, o sea. Creo que no tengo, por ejemplo, ninguna de Ninjago, que me gustaría tener de la serie de minifiguras de la película, que no me he cruzado en ningún momento con minifiguras de ese tipo. Pero nada, sí, amo las minifiguras, porque logran captar... Yo creo que lo más básico de LEGO es la minifigura, en cuanto logra captar una esencia, o sea, por ejemplo, el policía clásico de los set vintage, vos mirás la minifigura y entendés todo lo que es LEGO viendo esa sola minifigura, y a veces uno pasa que, como dijimos, por ahí le tenés cariño a algún actor, a algún personaje de los cómics o de películas, y tener la posibilidad, lo primero que hago es buscar cuál es la minifigura que tiene, cuál es de todas las que más me gusta, y ahí trato de conseguirlas, como pude conseguir las minifiguras de Indiana Jones, o de Henry Jones, o sea, el padre. Y nada, trato de eso, o sea, de aumentar mi colección de minifiguras en base a mis gustos. ¿Adri? Yo, por ejemplo, respecto a la serie de minifiguras, en general me gustan bastante, porque, quiera que no, LEGO le da la posibilidad a todo el mundo, por un precio razonable, de conseguir su personaje favorito, ¿vale? Puede que no el que él quisiera, ya que LEGO tampoco es tonto, ¿no? En la serie de Ninjago, ¿no? En la de LEGO Movie, no te va a poner directamente a Kai con el traje, ya como bien él lo sé, pero sí te da variantes, y eso quiera que no, a un fan de Ninjago, por ejemplo, le gusta bastante, o Harry Potter, aunque no te los dé con el uniforme o con el traje que viene en algún set exclusivo. Bueno, ya puedes tener perfectamente a los protagonistas, puedes tener a Voldemort, Voldemort ven ya en la serie de minifiguras 1, eso es una gran posibilidad, el que directamente te dé ya al antagonista en una serie de minifiguras, es como si te dan un Darth Vader en una serie de minifiguras, eso es una pasada. Y yo siempre lo he visto muy bien, por ejemplo, hay serie de minifiguras que no he tenido oportunidad de conseguir, o que solamente he tenido oportunidad de conseguir un sobre, por ejemplo, de los Simpsons, la verdad es que hoy en día me arrepiento mucho de no haberme comprado ninguno, bueno, me compré uno, y ese es de Lisa, Lisa con el traje para ir a la iglesia, pero no tengo ninguno de los originales, no tengo ni a Homer, ni a Marsh, y eso la verdad es que me jode mucho, pero tampoco me jode bastante porque sé que poquito a poco LEGO va sacando más series de minifiguras, bueno, por ejemplo, ahora se viene la de Marvel y nos va a dar a todos la posibilidad de conseguir pedazos de minifiguras, seguramente venga dentro de nada también la serie número 22 con nuevas e increíbles minifiguras, recientemente hemos tenido la serie número 2 de Harry Potter, que ha sido una pasada, que hemos tenido, por ejemplo, el personaje de Bellatrix, que aún sigo por ahí intentando buscarlo, o la de Virillo, una serie diferente a todas porque te viene de más con los Big Bits, y yo, por ejemplo, empecé queriéndome comprar una o dos y he acabado completando la colección entera, ya solamente porque me parecen muy bonitas las minifiguras, son cositas así que quiera que no, a todo el mundo, a cualquier tipo de público, le da la posibilidad de conseguirlo, puede que uno sea casual y coja un sobre, puede que uno sepa cómo conseguir la minifigura en concreto, o puede que uno directamente diga, nah, quiero mucho dinero, cogeme y compro la caja entera, eso es según cada persona, pero para mí la serie minifigura creo que siempre ha sido lo mejor del ego para el coleccionismo, tanto eso como las revistas del ego, eso para mí siempre ha sido lo mejor, no sé, ¿qué opináis, Josh? Yo la verdad que en cuanto a series de minifiguras, lo que digo, las que más me han gustado han sido, las de superhéroes siempre han sido especiales, porque creo que nos han traído, ya sea la de Marvel, que nos ha traído un montón de personajes de What If, que no íbamos a ver a lo mejor en sets y con trajes exclusivos y diferentes, o por ejemplo las de Batman, tanto las de Batman Movie nos trajeron un plantel de villanos increíbles o la colección de DC superhéroes, nos trajo versiones de los superhéroes que la verdad que estábamos soñando con muchas de ellas, ya sea por ejemplo en este caso el Green Lantern que vino en la propia serie, o un Joker que pensábamos que nunca Lego se iba a atrever a sacar, además de, yo que sé, de Red Tornado, de Huntress, que era otro personaje que no salía ni a patadas, y por ejemplo incluso a Black Canary la hemos tenido gracias a la de Batman Movie, a la segunda serie, entonces al final yo creo que es una manera muy buena de conseguir esas colecciones, esas opciones de minifiguras tan chulas, y lo que digo, Vivillo, Harry Potter, han sido algunas de mis favoritas, pero al final yo creo que me quedaría así o sí con las de superhéroes, ojalá en algún futuro sacaran por ejemplo alguna de Overwatch con skins y demás, sería para mí un sueño hecha realidad, pero bueno al final por lo que digo, también todo depende de lo que nos guste a cada uno y es con lo que al final coleccionamos, yo creo que superhéroes lo mejor. Motion, tú, ¿cuál es tu serie favorita? No, mira, más o menos acá estaba viendo y estaba más o menos recordando un poquito el tema de todas las series que tuvimos, porque la verdad que en mi caso es muy difícil, porque si es por mí me gustan todas las series, ¿sí? Pero si me tengo que quedar con una específicamente, más allá de, no quiero ser tan obvio el tema de por ahí de los superhéroes, o de Harry Potter, o de Marvel, cualquiera, pero yo por ahí me voy por la serie número 19, porque fue la primera vez que incluimos que se incluyó el personaje de Monkey King, y nada, más que nada por esa minifigura y después también por, bueno, una nueva versión, por así decirlo, del chico gamer, con esa impresión de dorso que me encanta, después también tenemos un personaje que es muy parecido, de que muchos estuvieron especulando de que se parecía a un personaje de Fortnite, este, así que, nada, después también hay muchas, como por ejemplo, la, hasta así como, que fue como un especial que venía con personajes con trajes así de, de piezas, la verdad que tiene cosas bastante bonitas, lo que es así a modo general el tema de las minifiguras. Jay, justo te interrumpí, vos querías decir algo, ¿no? Que para, bueno, en este caso, ya pasamos, somos adultos fans de Lego, y no sé si a ustedes chicos les pasa, es que cuando vos agarrás y compras un sobre de minifiguras, viene con su respectivo manual, y a mí me hace acordar muchísimo, muchísimo, cuando yo era chico y coleccionaba figuritas, creo que allá en España le dicen cromos, y es como volver a sentir esa, esa adrenalina de abrir un sobre, y, y marcar cuál tenés, cuál, y ver cuál te falta, y la verdad que es algo lindo, no sé si a ustedes les pasa, o, o, por ahí es algo que me pasa a mí nomás. Pues por ejemplo, que he caído un momentillo, me he levantado, eh, yo por ejemplo, los papelitos estos que te vienen con las minifiguras, no sé por qué, algunos los guardo, otros no, pero siempre me quedo con uno, no lo vais a ver, pero después os enseño, siempre los pego en un cuaderno, los pego aquí en plan en hoja, y voy rellenando el huequecito, y como que al final, después si completo la serie, pongo como pegatinas, y cosas así que la he conseguido, y me gusta, hay páginas que se quedan como que solamente tengo una minifigura, y otras, por ejemplo, las completo enteras, y eso queda que no, me gusta mucho hacerlo, el como tener el recuento de las minifiguras que he tenido y que no, no sé si vosotros también guardáis en sí los papelitos de los sobre minifiguras, y vais apuntando cuál tenéis, cuál no, cuál os falta. Lo único que tengo es que, gracias a, bueno, a Jay, que cuando nos juntamos me lo regaló, es el tema de este sobre, que es la serie número 16, que gracias a él, bueno, pude más o menos, es lo más cercano que tengo a lo que es un sobre de minifiguras, pero bueno, ya más adelante voy a ver si puedo comprarme y cómo es tener alguna de las minifiguras, pero yo supongo que el tema de la lista es tenerlo básicamente, como bien dijiste vos, Adrián, no necesariamente que cada vez que te compras un sobre de minifiguras es para tenerlos siempre, por ejemplo, con todas las, 12 minifiguras, por ejemplo, no necesariamente tenés que tener 12 sobrecitos, 12 listas, perdón, creo que con solamente tener una y lo guardás por ahí, no sé, lo pegás en tu pared o lo pones en algún cuadro y una vez que lo completás y lo tenés ahí, yo creo que básicamente es para tenerlo así y lo vas tildando o algo así por el estilo. Y creo que eso es algo que quizás no nombramos, pero es otra parte fundamental del coleccionismo en el ego, la gente que se dedica a guardar, como por ejemplo yo guardo todo, yo guardo los polibas, guardo las sobres minifiguras, o sea, los repetidos no, pero o sea, guardo las cajas, o sea, hay mucha gente que también guarda absolutamente todo y esa es otra rama del coleccionismo en el ego. Lo malo es cuando tienes una madre que te quiere tirar las cajas del ego, eso es otro tema, pero eso ya da para otra cosa, porque por ejemplo, que guardes las instrucciones y te ocupen al final una cajonera entera, pues eso es normal, no, quiera que no, después puedes buscar las instrucciones en internet, ya tenemos esa posibilidad, pero te gusta tener los manuales de instrucciones, pero claro, a una madre nunca le va a caber que tengas la caja del castillo de Hogwarts y dentro tengas otra caja, y dentro de esa caja tengas otra caja, y al final como que te ocupa el armario. Yo por ejemplo sigo manteniendo la primer caja, que fue el primer set del ego que conseguí, lo sigo teniendo, está un poquito deteriorado, está un poquito medio destruido, pero bueno, lo sigo conservando, después también de los mechas, que no sé si se llega a ver por ahí atrás, en una estantería, lo sigo teniendo, lo tengo por ejemplo en la caja, y adelante de la caja, por ejemplo, está la construcción de los mechas, las instrucciones después también las guardo en una bolsita o algo así por el estilo, los polibag también los guardo, así que sí, sí, tengo una manía y guardo todo. Y ahora un poquito, cambiando de tema dentro de todo esto, hay una cosa que era un mini debate que quería proponeros, que es el tema de cuáles son vuestros legos favoritos o los que más os gustaría tener, o sea, de los que ya tenéis de colección, cuál es vuestro tesoro, solo vale uno, ¿eh? ¿Cuál es vuestro tesoro más preciado? O sea, de todo lo que tenéis, ¿cuál es ese lego que, wow, es increíble tal? Déjame elegir tres, por lo menos, uno me partí con menos. Uno, 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 aquí lo complicado es uno. ¡Oh, bastante limitado! Uno, o sea, puede ser un set o una minifigura incluso, o sea, ojo, así con uno es más complicado, va. Jay, empieza, te lo pongo difícil. Dale, dale. Bueno, bueno, mi joya es un lego que encontré, una minifigura de lego que encontré de cuando yo era chiquito y le había hecho una costumización con la camiseta de River y la encontré, no sé, 20, 25 años después y dije, wow. Y bueno, es una minifigura, no sé de qué set será, no sé, no le quise despegar mucho el sticker que le dije en su momento y nada, acá la tengo, así que si me impresionaste, bueno, elijo esta que es de cuando yo era chiquito, mi primer minifigura y nada, acá está, acá la conservo. Está bastante deteriorada la parte que customicé, pero bueno, entendiendo la época y la parte es exclusiva, esta no la tiene nadie en el mundo, la tengo yo nomás. ¿Te ha faltado decir, Jay, tío, cuál es tu, o sea, cuál te gustaría tener o minifigura o set que te gustaría tener que no tienes? Un alcohol milenario, esa es una de mis gran deudas, tener un alcohol milenario. Bueno, a ver, la verdad es que es bastante complicado, sí, tengo acá guardado todo lo que sea en esta gaveta, tengo todas las minifiguras, pero la verdad es que es bastante complicado, pero si tengo que quedarme sí o sí con una, básicamente, usted me va a decir los mechas, o el mecha por ahí de ejemplo de Tano, pero no, directamente me voy, va a ser algo simple, pero me voy a elegir directamente con Emmett, ¿sí? Básicamente porque fue una de las minifiguras que cuando lo vi por primera vez en Lego Movie, yo dije, wow, es mi personaje favorito, y desde que lo vi por primera vez lo quise tener, ¿sí? Entonces, básicamente, este personaje es muy bonito y le tengo un gran cariño, bueno, este, así que nada, es de, bueno, no es de Lego Movie, es de Lego Movie 2, por el tema de que está todo con el trajecito medio desgastado y todo eso, así que sin duda, bueno, por ahí voy a excepcionar a algunos, pero de mi colección me quedo con Emmett, básicamente, por eso. Y en cuanto a un set que no tengo y me gustaría tener, a ver, bueno, sin duda me voy con el de, ¿cómo es? con el mecha este de Monkey King, básicamente porque esa construcción, la verdad que me gusta, está bastante detallada, aparte viene con el personaje de Monkey King y Monkey Kid, los dos personajes, los dos protagonistas principales en ese set, así que nada, es un set, por lo que vi en algunos videos, bastante impactante, la verdad, no sé cómo sería tenerlo por ahí en una estantería. Vos, Josh, a ver, tanto que hablaste, ¿cuál sería tu minifigura? ¿De minifigura favorita? O sea, lo más normal sería que te dijera Lópezno, porque fue cuando empecé con superhéroes, del pack este, que ahora es una locura, ¿vale?, pero del pack de Masacre y Lópezno, que lo conocí con Heroclix, ¿vale?, que habían empezado a sacar de Marvel, porque un colega en las bases de Heroclix puso a Lópezno y iba con López y Masacre, pero con las figuras de Lego encima de lo que son las bases de Clix. Pero es que, por ejemplo, al final, el tema de Iron Man siempre me ha llamado mucho la atención y una de las primeras así que tengo de recuerdos y que una minifigura que le tengo un amor increíble es el Silver Centurion, porque siempre en los cómics fue como una armadura que la primera vez que la vi aparecer en un cómic fue en plan de ¡guau! y cuando la vi que estaba para el videojuego de Marvel Avengers era como ¡ay! y encima te daban la minifigura. Aparte fue uno de los primeros contratos, ¿no?, que tuve en mi vida de cuando empecé a hacer vídeos y todo esto y tal y es para mí un recuerdo muy, muy importante esa minifigura. Incluso luego de abrirla, luego de hacer el vídeo que hice en su momento hace años, me acuerdo que hace menos de un año ahora conseguí comprar otra cerrada, que la tengo con la Polybag cerrada, simplemente por lo que significa para mí esa figura. A mí al final, lo que digo, son más personajes, creo yo, pero creo que es uno de los grandes tesoros de mi colección. O sea, tengo figuras más caras, como incluso Darth Revan o lo que sea, pero es que esa figura es como que me encanta todo lo que hay en ella y, bueno, soy fanático de Iron Man, ¿no?, de Tony Stark, aquí con la gafa lo demuestro, y yo qué sé, es para mí la más especial. Y de si tuviera algún set o algo minifigura que no tenga, probablemente te diría lo que es la primera ciudad de Ninjago, esta grande, siempre ese set me ha llamado un montón la atención. O sea, es un set que lo he visto y ¡guau!, me parece increíble, tal. Nunca he podido hacerme con él, pero es como lo de Apocalipsburgo, de Lego Movie, que son dos sets que te juro que cualquiera de esos dos me valdría, porque me parecen preciosos, ahora están a precios prohibitivos, obviamente, pero son dos sets que no sé por qué los personajes, todo lo que traen, lo que representan, ¿no?, la construcción, me parece precioso. Y eso sería un poco mi opinión. Adri. Tengo, vamos, yo solamente voy a decirte que las minifiguras que más me gustan las tengo en esos cuadros y son un total de 90, así que ya con eso empezamos mal, pero si tengo que elegir una me dijo a mí mismo, en plan mi propia minifigura, por lo que representa, por a todos los sitios que ha ido, porque en cada viaje que he ido se ha venido conmigo y no sé, me ha gustado mucho, al igual que yo he ido evolucionando como persona, mi minifigura, quiera que no, la he ido modificando también, y también es como que parte del canal, es, y no sé, es mi minifigura favorita, sé que no es una minifigura que tenga una caja grande o que cueste mucho dinero o tenga una polibag exclusiva, es una minifigura inventada por mí, pero quiera que no, es ese sentimiento que le tengo a esta minifigura que si se me pierde un Darth Vader o se me pierde esta, voy a ir a buscar en primer lugar esta minifigura antes que a Darth Vader y ya después, pues, cuando encuentre una, encontraré la otra, pero sería algo así, principalmente. Y un set que me gustaría tener y no tengo, me lleva algo caro, ¿no? Tonto no soy, la Torre de Saruman, yo creo que elegiría esa, del Señor de los Anillos, no tengo ningún set del Señor de los Anillos porque fue una época mía mala de Lego y no me compré ninguno y me arrepiento totalmente, pero si pudiera alguno del Señor de Anillos, más en específico la Torre de Saruman, que era una pasada. Bueno, pues creo que con esto la gente también habrá podido también saber un poquito más también de nosotros, así que ahora vamos con otra parte que os gusta mucho, que son las preguntas y respuestas. Y bueno chicos, toca ya ir medio despidiendo el podcast con esta gran parte que tanto os gusta, que es preguntas y respuestas. En este caso empiezo yo con una pregunta de Aurit Darbae, que me dice, ¿existe minifiguras de Star Wars de Revers a buen precio? No sabía muy bien responder esta pregunta, ya que no, estas cosas, ¿vale? se averiguan principalmente en Bricklink y páginas así por el estilo, cosa de la que no estoy muy familiarizada ya que no soy de comprar minifiguras ni absolutamente nada ahí, pero lo más seguro es que si son minifiguras de Revers y más con moldes exclusivos de Revers, lo más seguro es que estén bastante caras, esa es mi opinión, por ejemplo, minifiguras básicas que vengan en set baratos o por ejemplo el droide, puede que estén baratos, pero por ejemplo los Sith, bueno, más que los Sith, los inquisidores seguramente estén muy caros o por ejemplo los generales también, algún que otro Stunt Trooper, principalmente serían los inquisidores y las minifiguras de moldes de alienígenas exclusivos son los que más caros estén. Así que si eso, visita Bicklink, ¿vale? y investiga por ahí un poquito a ver qué minifiguras están y no están tan caras. Pero siento no poder responderte bien la pregunta porque no estoy muy metido en el tema y menos con Revers, ya que no tengo ningún set de Revers excepto una minifigura que vengan en una revista. Así que, Moncho, ¿la siguiente pregunta? Sí, bueno, mira, la siguiente pregunta es de Nuno Ortiz. Me hace una complicada pregunta. ¿Qué personaje que no está en Lego te gustaría ver en Lego? Ah, Dios. Creo que es bastante complicado, la verdad. pero a ver, seguramente se me vaya a pasar algún personaje en este preciso momento pero a ver, uno que se me viene a decir directamente a la cabeza no sé por qué, pero me gustaría tener una minifigura una minifigura de Motion, de Motion Peas, ¿sí? Una propia minifigura. Yo qué sé, que sea en algún, yo qué sé, en algún polybag, en alguna revista, en algún set a modo de guiño, qué sé yo, no sé. Pero, no sé, a uno que se me viene así por momentos en la cabeza sería algo así por el estilo. Si no, después, no tengo mucha certeza, pero no sé si el personaje de Miles Morales que vimos en Into the Spider-Verse, creo que no hay una minifigura, ¿no? ¿Me parece? Esa es la que está con las zapatillas y todo, creo que no hay, ¿no? ¿Me parece? Ni a modo de exclusiva o algo así por el estilo. Chicos, ¿alguien me puede ayudar? Creo que no. No, no. Creo que está la del videojuego, pero no la de Into the Spider-Verse. Ah, bueno, ahí tienen otra entonces. Entonces, tengo esas dos opciones. Una minifigura de Motion o, si no, una minifigura, por ejemplo, de Miles Morales, así, con el traje así, con Miles, así, más casual y que se vea por ahí el traje de Miles Morales con araña y todo eso hecho a mano. La verdad que puede ser también una de las grandes opciones. Así que, Jay, ¿tu pregunta? Bueno, mi pregunta me la hace María Belmez y me pregunta, ¿cómo gestionarías tu colección de minifiguras LEGO? Imagino que debe ser como la tengo o como la, no sé, lo distribuye, pero significa como, entendí yo, como que es como la tengo exhibida o como la colecciono. Bueno, mira, hasta hace no mucho tenía diferentes estanterías en donde tenía todas las minifiguras paradas ahí con luces LED, pero me encontré con un gran problema, es que el polvo, el polvo la verdad que era algo que era muy tedioso porque, o sea, las minifiguras tienen ranuras muy chiquitas y era estar constantemente limpiándolas hasta que decidí por el momento volverlas a meter en diferentes tuppers, las tengo todas separadas por diferentes franquicias hasta que me haga con algunas estanterías, quizás como la que tengo acá atrás, pero con vídeo cosa de no estar renegando tan seguido con el tema del polvo, sí, de las cosas cotidianas que van volando y se van posando sobre las minifiguras, ya tengo suficiente con lo que tengo acá atrás y no quiero saber mucho más que eso. Josh, ¿qué te preguntaron a vos? Pues bueno, en mi caso tengo una pregunta de Manu Aguirre, que me pregunta si compraría el radiocasete de LEGO Vidillo. En este caso es uno de los seis de Vidillo que creo que más estuve a punto de comprar y justo cuando empecé a ahorrar para él tuve la buena suerte de que me lo regalaron, ¿vale? Ya probablemente algún día, quizás incluso si puedo en el futuro hacer alguna review o algo, me gustaría mucho porque es un set que está bastante bien, pero aquí, pues bueno, en España las cosas son diferentes, my friends. Y la verdad que fue un set que no esperaba para nada, fue un regalo muy especial, por desgracia es confidencialidad, no puedo decir quién me lo ha dado y tal, no quiero morir luego, pero la verdad que fue un detalle bastante bonito. Si os soy sincero, no he podido montarlo porque lo que digo, en verano, que es cuando me lo regalaron, básicamente estaba en la shit, o sea, con el tema del trabajo y todo eso, y me centré en montar lo que pude de Shang-Chi para los vídeos que sí que podía traer para el canal y tal, y ahí me quedé un poco, entonces la verdad que es un set que creo que recomendaría, es un set que es divertido y sobre todo es que las minifiguras me parecen muy chulas, así que si no lo hubiera tenido, lo voy a comprar, pero no lo voy a comprar doble, de aquí ya no se me va tanto el piño como con el Daily Bugger, pero ojo, buen ser. Y bueno, la verdad que ha llegado el momento de ir terminando este podcast, por mi parte desde aquí agradecer a mis compañeros por estar aquí reunidos, disfrutando, pasándolo bien, y sobre todo lo importante, pasarlo vosotros también en grande, que tengáis ahí un buen día y un buen fin de semana o que vuestra semana sea en general divertida. Y bueno chicos, ¿algo más que queráis aportar? ¿Adri? Pues nada, me he agradecido una vez más de estar aquí en un podcast compartiendo grandes temas con vosotros, que dejéis eso en comentarios, preguntitas y cosillas así por el estilo, y que os hayan gustado los consejos de los cuatro frente al tema del coleccionismo, que creo que son cuatro buenas opiniones sobre el coleccionismo y eso está increíble, y nada, nos vemos en el siguiente podcast. ¿Jane? Bueno, nada, contento de grabar un nuevo podcast con ustedes, les recuerdo pasar por los canales de estos tres genios para no perderse de su contenido, y los invito a la palabra de Motion a ver qué nos tiene para decir, yo me despido acá. Wow. No, bueno, la verdad que el podcast de hoy estuvo bastante bueno, también como dijo Josh, el tema de las redes sociales lo tiene en la descripción, también en el correo por si quieren dejar algunas opiniones o propuestas para futuros podcasts, como el de podcast de hoy, la verdad que pueden dejarlo también, porque este tipo de podcast, así hablar de nuestras opiniones, de las colecciones o algo así por el estilo, la verdad que me encanta y lo disfruto muchísimo. Así que dejen en los comentarios o en las redes sociales si quieren, o en el correo, alguna de las futuras propuestas que quieran hacer para el futuro podcast, así que era, todo eso lo tienen en la descripción. Bueno, así que voy a dejar y le voy a robar una palabra que hacía Jake a su montón, y nos decía que lo voy a dejar con Josh para que haga lo suyo. Pues nada, aquí vine y aquí me voy, así que con vosotros, ¡hasta lego! ¡Hasta lego! ¡Hasta lego! ¡Hasta lego!